Eres tú, todo lo que soñamos, eres tú, mi alma y para vivir Eres tú, en cuanto a mi querido, ya razonaría lo que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? Las chelas, arriba, botellas, arriba, las chelas, arriba, botellas, arriba Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde está la marcha más alegre? ¡Arriba! ¡En el escenario! ¡Los lobos! ¡Lobos! ¡De la cumbia! ¡De la cumbia! Me encontré una medallita, con mi imagen del sonido Una que de mí te acuerde, y la lleves con el amor Hoy la dejo en tu ventana, rotará en tu corazón Medallita, 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 medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, 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 medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Si me quieres, quiero Si no me quieres, tranquilo ¡Ay, ay, ay! ¡Puidole ya, MC Cuatro! ¡Para César Pinto! ¡Oscar Escobar, Edwin Pari! ¡Oscar Cayo Mamani! ¡Domás Nicona! ¡Para la gente, Mazadeze! ¡Y dónde está Irma González! ¡Ferfi Castro, Nina! ¡Zonia Castro, Rubén Velasquez! Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me adoras, dímelo Si me quieres, dímelo Si me adoras, dímelo Si me quieres, dímelo Si me odias y me odias y me odias y me odias Si me odias y me odias y me odias Me quieres de uno, me desprecias de uno Me borraste de uno, me quieres de uno ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos aquí! ¡Y vos sabores! ¡Los Lobos! ¡Y donde está Freddy Castro! ¡Vanaduel Velázquez! ¡Arriba, arriba! Para los amigos del grupo número 2 Para el grupo número 3 arriba Para el grupo número 4 Para el grupo número 1 Arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Hoy responderé Lo que a muchos nunca les pasó Es decir también Que tu caso es anecdotico Conocí un amor Aparentemente bueno Nunca más imaginé El que se acostumbra en un hueco Todo lo que ella me decía Todo, todo me creía No sabía que ella mentía No sabía que ella mentía Que ella jugaba con el sentimiento Como que ella me gustaba de mí Pero un día me escuché Porque era la cosa no se podía sumar Que era emocion pero mentirosa Era bonita pero que la vida Era coqueta, muy coqueta Era coqueta, era guantitona, era coquetona Coquetona, invertadona, coquetona, abusadona Coquetona, me gusta amor, coquetona, abusadona ¡Feliz aniversario! Era hermosa, pero mentirosa Era bonita, pero que maldita Era coqueta, pero que coqueta Era guantitona, pero coquetona Coquetona, encantadora, coquetona, abusadona Coquetona, también encantadora También jugadora, al cangadona ¡Feliz aniversario! 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 ¡Gracias!